mis queridos hermanos alrededor del mundo desde el canal de Dios en Youtube creciendo en la fe donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de la maravillosa promesa de la oración siempre alegres hermanos de poder juntos desde un lugar de acá desde la tierra unirnos y poder elevar estas oraciones a Dios en todo tiempo y en todo momento como Él ha pedido orad sin desanimar orad sin desmayar para que entonces así podamos como nos ha pedido Jesús decir siempre hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo y confiar en Dios como nos ha pedido en las buenas y también en las difíciles porque sólo Dios está en control de todo y tiene el poder para cambiarlo todo y la gran recompensa después de esta vida una vida nueva y eterna en la presencia de Dios por eso hoy antes de terminar este día vamos a hablar con Dios y recordando aquello que Jesús dijo a los doce esto les digo si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración mi Padre que está en el cielo se lo dará porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos y esta es palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús y hoy confiados y gozosos de esa promesa del Señor nos ponemos en oración desde este instante tuyo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dejando ante los pies de nuestro Señor nuestra gratitud pero también entregando nuestra vida nuestro cuerpo nuestra alma entregando al Señor lo que más estamos necesitando implorando al Señor salud del cuerpo y del alma perdón por nuestros pecados suplicando al Señor compasión y misericordia por todos nuestros hermanos alrededor del mundo pidiendo por la Santa Iglesia por la conversión de los pecadores entregando a Dios nuestro mañana para que después de este breve descanso donde dormiremos bajo la santa protección y divina presencia en la presencia de Dios vamos juntos a creer verdaderamente en este momento maravilloso en el que nos ponemos en la presencia de Dios y oramos con fe y confianza juntos como hermanos ven Espíritu Dios ven Espíritu Amadísimo Señor Creador ven y visita el hogar de tus fieles haz un templo de gracia a su pecho con el don de tu santa presencia ven e ilumínanos ven e inunda nuestras vidas ven Señor y con tu presencia plena este lugar de esa fuerza viva de tu amor que se estremezca Señor todo nuestro entorno que se estremezca Señor nuestra vida que le des nueva forma y le des nuevo sentido a cada momento tú el amor que consuela a los hijos como eterno regalo del Padre caridad fuente viva de gracia llama eterna de amor verdadero ven y dale vida a nuestros corazones apagados ven y dale forma a nuestra vida confundida ven Espíritu Santo y dame la confianza ven Espíritu Santo y dame la tranquilidad la paz la paciencia que necesito en estos momentos Señor que solo tú conoces ilumine tu luz nuestros ojos y tu amor se derrame en el alma tu poder nos sostenga en la lucha y renueve las fuerzas cansadas tú que nos miras caer una y otra vez y muchas veces por nuestra terquedad ten compasión una vez más Señor de nosotros pecadores miserables pero deseosos de ser transformados por tu poder ilumine tu luz nuestros ojos y tu amor se derrama en el alma sé la mano que venza en sus luchas el sendero que guíe mis pasos haz que triunfen sus hijos siempre las perversidades del mal y que reine la paz en sus almas fortalece la fe del creyente que ha nacido a la vida divina demos gloria por siempre a Dios Padre y a Jesús triunfador de la muerte y al espíritu vida del alma alabanza y honor para siempre Amén Señor Amado Dios concluye un día más Amado mío una hoja menos en el calendario de mi vida aunque me he esforzado por estar más cerca de ti te pido me perdones mis ofensas y me ayudes a ser mejor cada día antes de terminar este día te alabo por tu inmenso amor tu espléndida bondad y por tu sublime esplendor Señor que eres la fuente de mi fortaleza hoy Señor te pido perdones Señor toda mi miseria y toda mi maldad y todo mi pecado y perdóname por las veces en que te he fallado también perdono desde lo más profundo de mi corazón aquellos que me ofendieron y te pido que perdones tú mis ofensas Señor dame el amor y la humildad suficientes y necesarios para mirar con compasión aquellos que puedan andar endemoniado y peleando y enojándose por todo en la vida alterando la paz de cuantos de cuantos luchamos arduamente por conseguirla hoy Señor danos de esa paz tuya y de ese amor tuyo para que podamos preservar la paciencia y el amor en esos momentos que somos y que somos verdaderamente estentados Señor no quiero terminar este día con cuentas pendientes que me agoben y me arrancan la paz y por eso en esta noche me entrego a ti para que por favor seas tú limpiando y reconfortando mi alma y la llenes de tu paz y de tu alegría de esa fuerza viva liberadora restauradora que es tu amor de ese amor sublime puro divino y santo que todo lo perdona de ese amor Señor que hoy puede comprender mi lucha mi cansancio mis dudas mis debilidades mi intolerancia mi poca paciencia Padre eterno quiero darte gracias desde lo más profundo de mi corazón porque puedo sentir tu presencia en mi vida y son muchas más las cosas que tengo para agradecer que aquellas que tengo para pedir y te doy gracias a pesar de que muchas veces soy egoísta y no me doy cuenta de todo cuanto me das me olvido de mirar aquellos que vienen detrás de mi con más necesidades con más dolor con más sufrimiento y te doy gracias Señor por tu amor Señor tú eres bueno y generoso y desbordas mi vida con hermosas bendiciones incluso te doy gracias por las pruebas y las dificultades porque sé porque sé que tú me ayudarás a superarlas y que ellas están allí solo para atrás de ellas saber que aguarda una hermosa bendición detrás de ellas viene ese sol brillante que nace una vez que pasa la tormenta tú eres un Dios grande y todopoderoso y que todo lo puede y la grandeza del universo es tan solo un reflejo de tu amor incondicional y tú eres mi Dios y tú eres mi Señor y me llamaste amigo porque creo que Jesús es tu hijo amado Padre santo y glorioso porque creo que Jesús venció la muerte porque tu gran amor nos ha devuelto la esperanza porque el amor de Jesús nos ha redimido del pecado y de la muerte para ofrecernos una vida nueva por eso hoy antes de ir a descansar renuevo mi fe en ti amado Dios pongo mis ilusiones y mis esperanzas en tus manos y te pido que protejas mi vida mi hogar y la vida de mi familia con tu espíritu y tu hermosa luz que cuides cada palabra cada apto cada mirada cada gesto que tenga yo con alguno de mis hermanos a lo largo de mi caminar Señor inunda mi vida de tu amor para que yo pueda ser ejemplo de tu amor con mis hermanos con mi prójimo con los que mañana me encontraré en el trabajo y dame Señor un descanso plácido y reparador para mañana poder levantarme a servirte y a honrar tu nombre a través de cada una de mis acciones desde allá te doy gracias por ser mi guía mi ilusión y mi mejor amigo pero se acaba el día Señor y no quiero ir a dormir sin decirte que creo en ti Señor que mi corazón vive esperanzado en tu gran amor y que tu sorprendes Señor a tus hijos amados cuando menos lo esperan y con mucho más de lo que pueden imaginarse aquí estoy yo Señor postrado ante ti confiando en tu nobleza en tu amor en tu compasión y con mis manos y mi corazón abierto para recibir todo cuanto de ti viene oh Dios bendito y eterno bien sabes que se acaba el día y en él ha habido de todo momentos felices momentos de dolor a ciertos y equivocaciones he caído Señor a pesar de mi lucha por agradarte y te he fallado y no hable bonito hoy y no supe dar de ese amor que tú esperas que demos con una palabra con una sonrisa con una buena obra con un noble gesto con un buenos días o con buenas tardes Señor se endurece mi corazón y se endurecen los corazones del mundo porque la lluvia del amor ha cesado por eso a través de esta oración mi Dios clamo suplicante que desde el cielo se derrame lluvias interminables de amor de gracia de santidad de bendiciones que solo tú nos puedas regalar para germinar para recrecer para restaurar para dar frutos y frutos en abundancia a esta hora quiero acudir de nuevo a ti para dejar en tus manos todo mi día todo lo bueno y lo no tan bueno gracias por mis buenas obras disculpa mis errores Señor todo lo pongo ante tu mirada de Padre sé que me amas tal y como soy sé también que mañana me ayudarás a que las cosas me salgan mejor así yo lo creo Señor y me aferro a ti y creo en ti y mis oraciones estarán allí siempre suplicantes y espero por tu gracia y por tu amor jamás desmayar en este camino que me llevará que me llevará a ver un día tu rostro Jesús quiero dormir alegre y confiado por el mañana pero también confiado y alegre por esa promesa de vida nueva donde un día me dejarás ser parte de ese maravilloso reino donde vive Dios para poder desde allí alabarte y bendecirte por toda la eternidad por ahora a tus manos entrego mi sueño y mi descanso porque sé que nunca me dejas solo y te doy gracias Señor que a pesar de mi terquedad y de mi rebeldía me amas y me consientes como ese padre que nunca se cansará de amar a un buen hijo como ese buen padre que nunca se cansará de amar a un hijo no tan bueno con errores pero hijo amado al fin y así tú me amas Señor buenas noches amado Dios buenas noches mi padre creador buenas noches Señor Jesús buenas noches espíritu de amor dame Señor un buen descanso en esta noche y un nuevo amanecer ilusionado y comprometido con tu causa un despertar pleno de alegría un despertar donde mis fuerzas se llenen con la luz de ese nuevo amanecer que el canto de las aves sean cánticos de alabanza y gloria a tu nombre Señor por favor Jesús una vez más perdona mis errores te amo y te necesito cubre con tu precioso manto a mi hogar a mi familia a mi empleo a mis finanzas mis bienes y a mi salud y protege muy celosamente nuestra relación Señor Dios no permitas que nada ni nadie me aparte de ti envía tus ángeles Señor a que guarden mi alma y mi cuerpo en esta noche y que mañana me guíen mis pasos en ese nuevo día yo te entrego todo cuanto tengo pendiente mañana tú lo conoces Señor y tú sabes cómo me siento con respecto a eso y las dudas y los temores te los entrego ahora porque sé que tú Señor enviarás a tus ángeles a que me guíen mis caminos y sé que es tu promesa y confío y en ella espero ante ti vengo Señor en esta noche a entregarte mis planes para mañana ayúdame dame la sabiduría y la fuerza para poder realizarlos tú bien sabes Señor que quiero y que sigo luchando por agradarte y también sé que conoces mis planes y sabes que mañana es un gran día un día en el que tú me estarás mirando un día en el que tú me estarás probando a ver qué tan capaz fui de amar qué tan capaz fui de ser compasivo qué tan capaz fui de callar cuando quizás debía o quería hablar y supe tener la humildad para con amor enfrentar los gritos y cómo darme cuenta de que el amor apacigua porque es la fuerza más grande que pueda existir en toda la existencia y eres tú mi Dios Dios amor Dios camino Dios verdad Dios vida Señor gracias por estos momentos contigo gracias porque es este encuentro contigo el que restaura mis fuerzas y devuelve sentido a mi vida abrázame mi Señor en esta hora y lléname de ti y restaura mis fuerzas Señor Dios no permitas que nada ni nadie me aparte de ti y en lo adelante permíteme caminar de tu mano abrázame mi Señor en todo tiempo y en todo momento y ayúdame a ser noble bueno compasivo y misericordioso como solo nuestro Señor Señor Jesús sabe serlo y gracias y me despido por esta noche Señor suplicando tu bendición tu gracia y tu amor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén